Profesor Jorge Federico de la Verdad Ambrillo, candidato del PRD a la alcaldía de Texcoco. Buenos días y le agradecemos por este primer entrevista para el Tribunal de Estado de México, profesor. Muchas gracias, buenos días. Gracias, profesor. En el 97 de 2000 fue el alcalde de Texcoco, ahorita diputado federal con licencia, ahorita resuelve a través de una comisión que se dio hace tres años. ¿Por qué ahora, profesor? ¿Por qué nuevamente? El proyecto de Texcoco es parte de un proyecto nacional. Nuestro partido, su programa, impulsa un proceso de lucha por la restauración de la democracia, y me refiero a lo que se perdió en seis años de gobiernos de acción nacional. Y tenemos claridad de que la democracia no solo se construye de arriba hacia abajo, sino que también de abajo hacia arriba. Y es en el municipio donde se da el espacio más importante para construir los espacios democráticos. Y cuando hablo de democracia, no me refiero solo a la democracia electoral, sino a la democracia económica, a la democracia social. Y eso es lo que estamos haciendo. Mi participación significa una contribución a este proceso de restauración democrática. Así lo estamos viviendo en Texcoco. Nos toca contribuir con esta participación en el municipio. A eso se debe. ¿Qué propuestas está usted planteando al electorado para que voten el 7 de junio por el tarde? ¿Cómo no? Con mucho gusto. En primer término, una de nuestras propuestas que nos parece fundamental es el cómo vamos a hacer al gobierno. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones en el gobierno? Vamos a construir, lo estamos haciendo, un gobierno incluyente. Un gobierno que sume, que integre a distintas Texcocanas, a distintos Texcocanos, que no sean del PRD, que pertenezcan a la sociedad civil, que pertenezcan a la sociedad política. No nos interesa su militancia partidaria, sino que nos interesa su compromiso con Texcoco. Que sean gente honesta, que sean gente con capacidad para desarrollar y completar el proyecto que tenemos. Por ejemplo, y eso ya lo estamos haciendo, he platicado con la gente de Procentro, que son empresarios de la localidad. A ellos les hemos planteado que nos propongan el director de desarrollo económico. Nos estamos acercando, lo vamos a hacer. Les hemos llamado, he hecho llegar el mensaje con los contadores, con los ingenieros, con los arquitectos, para que en el caso de este último nos propongan el director de obras públicas. En el caso de los ingenieros, de hecho ya le hicimos el planteamiento directo a uno de ellos para que puedan proponernos el director de desarrollo urbano. Y a los contadores para que nos puedan proponer una mujer o un hombre que lleve la conducción de las finanzas del municipio. Así como citos estos ejemplos, también lo estamos pensando para la dirección de seguridad pública, lo estamos pensando para la dirección de regulación comercial, etcétera, etcétera. Gente tezcocana que no tenga como condición la pertenencia al PRD, sino que representan a distintos sectores de nuestra sociedad y por supuesto que esto va a fortalecer a nuestras acciones. ¿Y cómo vamos a tomar las decisiones? Vamos a crear una serie de consejos ciudadanos que respondan a los problemas fundamentales y más sentidos en el municipio. Estos consejos van a tener autonomía, el gobierno municipal les va a generar las condiciones jurídicas de acuerdo a las normas que se establecen para regir las acciones del gobierno municipal, van a contar también a aquellos que lo requieren con el presupuesto que se requiere, que se necesite. Pero vamos a señalar algo que nos parece fundamental. Ellos no solo van a opinar, van a tomar decisiones. Si el cabildo va a legitimar sus decisiones, entre otros planteamientos, vamos a darle vida al cabildo itinerante. No queremos ni a los directores, ni a las regidoras, ni a la síndico, ni al presidente municipal encerrados en el ayuntamiento. Vamos a sesionar en las comunidades, vamos a dividir el cabildo en dos momentos. En primer momento, discutir los problemas fundamentales del municipio, generales. Y en el segundo momento, a revisar, a escuchar a la gente, a darle la voz a la gente de la comunidad, de la colonia o del barrio en el que está sesionando el cabildo. Y si ahí podemos responder, ahí vamos a responder. Pero nos parece importante que se cometa en la realidad el principio democrático de que es el gobierno el que va al pueblo. Cabildo itinerante, puertas abiertas. La sala de cabildo, que hoy parecía una sala de mis reinas y de mis reyes, se va a abrir, va a ser la antesala de la ciudadanía que va a estar recibiendo el presidente municipal. Y el presidente municipal, simbólicamente, en los días de trabajo, va a sellar la puerta mariana y va a entrar por donde entran todas las ciudadanas y todos los ciudadanos al ayuntamiento, al palacio municipal. Esto es lo que nosotros vamos a y nos estamos planteando y queremos también, en este proceso, ligarlo con lo que van a ser nuestras acciones de gobierno. Las acciones de gobierno en ella se van a caracterizar fundamentalmente por dos grandes proyectos, que no excluyen las otras respuestas que requieren los grandes problemas que estamos viviendo, que en un momento los toco. Pero uno de ellos es el programa de apoyo a la economía familiar, un programa que va a alimentarse presupuestalmente de los dineros que hoy los funcionarios utilizan en sus acciones de privilegio. Me refiero a los excesos en los gastos, como son los viáticos, como son las gasolinas, el consumo de ellas, como son el que meten sus carros a los talleres, el exceso de usos de teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Todo ese dinero que hoy ya existe, pero que se gasta en estos excesos, en estos privilegios, van a ser la base de ese gran programa de apoyo a la economía familiar, que va a tener por lo menos 10 grandes acciones. Y esas 10 grandes acciones van encaminadas a eso, a ir mucho más allá de lo que es ya obligación del gobierno municipal, que lo vamos a seguir haciendo obra pública, dar los servicios públicos, ir a ese más allá, a entrar en los hogares, a entrar en las familias, para coadyuvar y alivianar, construir en las familias, en los hogares, un espacio de mayor tranquilidad ante las embestidas de las crisis que estamos viviendo. ¿Y este ahorro, en cuánto estima usted que sea de inicio? Inicialmente de 95 millones de pesos. Sabemos de dónde lo vamos a tomar. Como lo he dicho, sale de los excesos. Está ya incluida en el presupuesto, pero vamos a hacer realmente, y no sólo en el discurso, un gobierno de honestidad. De ahí lo vamos a sacar, esos 95 millones de pesos, que prácticamente van ellos a dividirse en estas 10 acciones. Van a recoger usted su municipio, pero también la reforma electoral les demanda eso, que salgan a tener contacto con el electorado, porque el asunto de la fiscalización, de los otros de campaña, pues los orilla a esa situación, que creo que puede ser favorable para ustedes. ¿Qué ha levantado, como inconformidad de la ciudadanía, problemas, necesidades básicas de la ciudadanía? Bueno, hay una demanda permanente, que es la inseguridad, entre otras cosas. La gente está muy preocupada, porque en Texcoco tenemos altos índices de inseguridad en diferentes actos delictivos. Prácticamente no hay comunidad, o no hay barrio de la cabecera municipal de Aristemos, donde no aparece la demanda. En el caso de lo que nosotros denominamos la Costa Chica, que son las comunidades que van de la Magdalena, Panuaya a San Felipe, ahí hay una demanda de atención, sobre todo en la zona ejidal, de atención a las condiciones de pobreza que está viviendo la gente. Son verdaderos cinturones de miseria, son cinturones de pobreza. Hemos recorrido esas partes, hemos saludado a la gente, y hemos notado un incompleto abandono. No hay infraestructura urbana. Sus condiciones en las viviendas, yo tuve la oportunidad de entrar a dos viviendas, que de verdad uno piensa estar a cuántos kilómetros de la cabecera municipal de Texcoco, o a unos cuantos kilómetros de donde se va a conseguir el aeropuerto, uno de los aeropuertos más importantes de América, que se esté en esas condiciones. ¿Qué nos piden ahí? Primero en lugar de inventar lo que se supone ya debe de estar atendido, los servicios públicos, la obra pública, y por supuesto que también nos demandan, y lo vamos a hacer ya.